Vamos a la siguiente etapa. Oh, 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 oh. Uh, you are not your wife. Even by you. Just joking. Okay, let's our friend from the back coming set. Okay, for favor, all those who are in the front, come ahead. Okay. So on your left and right, you can see the back. En su izquierda y derecha pueden ver las bolsas. The white thing that's inside the back. Lo que está blanquito dentro de las bolsas. Is the root of the ganoderma. Es la raíz del ganoderma. And in English, mycrologists, we call it mycelium. Esa es lo que llamamos el mycelium. We call it mycelium. So when we put it in, we put the spawn inside, we close the cap. We leave it for the first three weeks. Ponemos la espora y lo dejamos por how many weeks? Three weeks. Por tres semanas. So for the first three weeks, it will grow half of the back. Entonces, por las primeras tres semanas, crece la mitad de la bolsa. Then only we open the cap. Y es cuando lo abrimos. They are strong enough. Y cuando estén suficientemente fuertes. So the primodias or the ganoderma will grow up. Y es cuando el ganoderma empieza a salir hacia afuera. So what you see inside here, this is two months old. Entonces, los que están viendo ahorita aquí tienen dos meses de edad. Okay, you still can see the yellow line at the edge. Ustedes pueden ver la línea amarilla aquí al final. They will grow bigger. Están creciendo más grandes. When it reaches three months old. Cuando alcanzan tres meses de edad. They will be thicker. Van a estar más grosecitos. So the spawn. The spawn inside the ganoderma will be matured. Entonces ya es cuando la parte de adentro del ganoderma está madura. Okay. So during this process. En este proceso. We don't use any chemical fertilizer for the compost. No usamos ningún tipo de químico, ni fertilizante, ni composta. We don't spray any chemical or pesticide. No les ponemos ningún tipo de pesticida ni de químicos. We only doing the water misting. Solo hacemos el rocío del agua. So we need to increase the relative humidity from the air. Para poder incrementar el grado de humedad del aire. To 85%. Al 85% de humedad. It just like after raining. Right? Generalmente después de la lluvia. So we are doing rain every day. Entonces lo hacemos todos los días. So if today is very hot, we spray more water. Así que si hoy está muy caliente, rociamos más agua. So they don't know. They thought it is rain every day. Ellos no saben. También es como si les lloviera todos los días. So they continue to grow. Entonces ellos continúan creciendo. Ok. If they don't grow. Si no crecen. No RG2. No RG2. Ni GL. Ok. So we have to make sure that. Entonces tenemos que asegurarnos. That this room has the normal ventilation. Que este cuarto tenga una ventilación normal. Ok. They need a lot of CO2, carbon dioxide. Necesitan mucho de carbono. Ok. So we have to grow a lot of trees beside here. Entonces tenemos que hacer que haya árboles creciendo alrededor. Muchos. So at night time, they will produce CO2 for me. Entonces en la noche, ellos producen el oxígeno para nosotros. Of course, free of charge. Claro, gratis. Ok. So naturally, they don't have chlorophyll. Entonces, naturalmente no tienen clorofila. So no green color, right? Por eso es que no son verdes, correcto? So they don't need sunlight. Entonces no necesitan la luz del sol. So because no photosynthesis process. I'm sorry. Porque no hay un proceso de fotosíntesis. Ok. Naturally, it doesn't have flowers. No bee pollen. No pollen. De manera natural, no tiene flores. Entonces no tiene pollen. So it doesn't attract any insect. Entonces no atrae ningún tipo de insecto. And it tastes bitter. Y sabe amarguito. So no pest, no rodent, no red. Entonces pues no hay... Rodent, red. Ok. No se pudre. No Mickey Mouse as well. No hay ratones, perdonen. No se pudre. No hay ratones, nada. So, naturally, we don't need any pesticide or herbicide. Entonces de manera natural, no necesitamos ni herbicidas ni pesticidas. So, ok, when it reaches 3 months, we will cut the Ganoderma. Cuando alcanzan los 3 meses de edad, cortamos el Ganoderma. Ok, then we will slice the Ganoderma. We don't slice this way. Entonces, luego lo cortamos en rodajas. No así, no, sino así, atravesadas. Ok. The way we slice here, so the surface, every slice, it will be wider, right? Entonces de la manera en la que se cortan, cada rebanada va a ser blanca. So we send for drying. Y entonces se mandan a secar. The method of drying is different. El método de secado es distinto. We don't use sunlight. No usamos luz de sol. No oven. No usamos hornos. Ok. Usamos un sistema de deshidratación. I'll put it inside. The cold air will continue to flow. Se pone el, el, el estar fluyendo el aire frío. Ok. It's just like you are in the air conditioner. Así como cuando ustedes están en un cuarto con aire acondicionado y se quedan, se resuelven. ¿Cierto? We put that in the freezer. So the cold air will bring the moisture up. En ese refrigerador, en ese congelador y el frío es el que hace que se seque. Then I can retain the nutrients. Calori acid, polisacáridos, etc. Se pueden retener los, los este, polisacáridos, los nutrientes. Just about that. We don't cook or don't boil orange juice. No lo cocinamos ni lo hervimos. Because you cook your boy, you will destroy the vitamin C. This is the method. Destroy, destroy what, sorry? Destroy the nutritional. Right. So doing that, because we have to remain the nutritional value. Entonces lo hacemos de esa forma para poder conservar los valores nutricionales. Okay, then only we send to the machine, we have crushed the ganoderma, the spores will be taken out. Es donde se manda, you crushed the ganoderma? No, we have crushed the ganoderma. The sliced ganoderma, we have crushed. Okay. So the spores come out, the spores. Al rebanar, obviamente, el ganoderma, las esporas es cuando pueden salir. Because it's already matured. So when you crush, even come out. Entonces cuando lo rompes, es cuando salen las esporas, porque ya están maduras. So we are vacuuming. We are vacuuming. Sucking it. No se extraen. X-ray get out. This is the method that we are using. Este es el método que utilizamos. I cannot use the paper and waiting here. No puedo usar todo lo que está aquí. We don't do that. No lo hacemos. We want to collect the spores. Lo que hacemos es sacar las esporas. Okay. I cannot use paper put here. So wait, they come down. Right? No puede ser así nada más como que él pusiera algo aquí y cajera. So we have to use the process, cold drying, crushing, taking the spores. Y de sacar las esporas. Okay. You get a point. ¿Si lo entendieron? Si. Yes, very good. Just in case. ¿En caso de que? Today, you're going back to Singapore. You're on the trust. Lleguen a Singapore. Going back to Mexico. Y regresen a Mexico. Ecuador. You're going to Ecuador, okay? Mexico and Ecuador. Then there will be a lot of order coming in. I will produce more. I can hang the bed here. Anytime. Y entonces, si ustedes llegan y producen más órdenes, pues él va poniendo los hongos más hacia arriba. I don't have to, I don't have to build a new one. No tiene que estar donde están ustedes. Okay. This is how we do process. Si no es así como se procesa. So this process. Este proceso. In DXN you have RG and GL. En DXN tenemos RG y GL. RG and GL, right? RG y GL. So the spore is the RG. La espora es RG. Then the GL is the mycelium. Y GL es el micelio. But I don't take the mycelium from this bank. Pero él no toma el micelio de esta bolsa. I will grow this mycelium in the water. Se hace un crecimiento en agua del micelio. Okay. So I put my organic nutrients. Then after 18 days, I will harvest from the surface of the water. Se cosecha de la superficie del agua. 100% of the mycelium. 100% después del micelio. Then only they allow back to become the GL capsule. Y entonces ya es cuando se empaca para volver la OGL. Okay. You get the point? Any questions? Any questions? How do you originally get the motion? Okay. The ganoderma that we are growing here. El ganoderma que estamos haciendo que crezca aqui. Es un ganoderma de malasio. 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 El tiene que ir a la jungla. You see now a rainy season. Ustedes ahorita ven que es temporada de lluvia. Okay. After rainy season. Where will be all of ganoderma growing the jungle? Después de que pasa la temporada de lluvia, tu ves el ganoderma creciendo en la jungla. En el siguiente mes en diciembre, mi gente va y tiene que encontrarlos. Y esos son los nuevos que llegan. Y se tienen que encargar de la jungla, obviamente, de la selva. ¿Cuántos se encuentra? ¿Ah? Encontramos bastantes. Porque de cada ganoderma que encontramos en el laboratorio de R&D, en el laboratorio. En el laboratorio. ¿Ok? Tenemos que checar algunos ganodermas. Cuando pones el retoño, queremos que el retoño crezca de manera igual en la bolsa. Ok, tengo que asegurar que el retoño crezca en cada esquina. A veces cuando el ganoderma es débil, puede crecer nada más hacia afuera de la bolsa. Así que el retoño está muy lentamente. Ok, entonces, no toma los nutrientes de la bolsa lo suficientemente rápido. Entonces, tengo que encontrar una buena madre. Entonces, tiene que encontrar una buena madre. Entonces, tiene que encontrar una buena mamá. Ok, you get the point? ¿Si lo entendieron? Ok. So, the bank, when we do the research, before one piece to one thousand, and one thousand is one to one million, right? Se hace la investigación, como habían dicho, de uno a mil, y de mil a un millón. Entonces, en la primera pieza, se tiene que asegurar que el micelio crezca a cada esquina de la bolsa. Cuando lo corta, es cuando él puede ver. Y lo ves en todo. Si no está funcionando, si no está funcionando, él va a crecer muy despacio. Entonces, él necesita que quiera escar rápido. Entonces, tiene que buscar un muy buen líder en esto. Un buen líder produce veinte millones. Así como los diamantes. Veinte millones de diamantes, correcto. I have more diamonds. So, you are very good diamonds. So, next year you come back. Entonces, el próximo año cuando venga, todos deben de ser embajadores corona. Am I right? So, you get a point? ¿Entendieron? Si. Ok. Very good student. Yes, any question? Son muy buenos estudiantes. Los seis ganodermas se encuentran en la jungla. The six kind of ganodermas are in the jungle. Ok, what you see here, this is the kimsen, right? This is the kimsen. Ok. So, in other months, December, we go other times. We don't mix. Ok. So, when we grow, we dry. Cuando crecen, los secan. So, we will mix when we do capsula. Y se mezclan cuando se hace la capsula. Ok, I can mix. Because if I mix everything, I have to separate. It will take a lot of time. Si, porque si los mezclaran, tendrían que estarlos separando y tomaría mucho tiempo. Ok. Se mezclan al final. So, the mixture is on the end. Ah, mixture will be in the end. Si, la mezcla es al final. But I cannot tell you all how many percents. You'll find the best nutrients to put inside. No te puedes decir exactamente cuánto porcentaje. El asunto es que encuentran los mejores nutrientes y los mezclan. Ok. So, that's finished for Ganoderma here. We are checking the bars. Going to the spirulina pond. Ok. Esto es todo para el Ganoderma. Vamos a checar el... Spirulina pond. Spirulina production. Spirulina production. Then only, we'll come back to the factories. Coffee factories, traditional factories. Ok. Very good. Yes. Thank you. Let's go. Thank you. ¿Dónde estamos, Sonia? Estamos en las grandes de Ganoderma. Vamos todos, por favor. Es increíble la forma como lo preparan, lo activan, y todo tecnológicamente especializado. Perfecto. Hello. 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 I'm your name.